Hola familia, bienvenidos a otro video. Estoy aquí comiéndome unos deliciosos churros. Estoy esperando un camión porque voy a ir con una amiga de otro rancho para hacerle un alaciado. Ya tenía años que no la veía, era mi clienta y pues voy con ella, voy a platicar un ratito con ella. Gracias por ver el video. Aquí estoy con mi amiga Kari y sus niños. Aquí andamos, bueno aquí ando porque le alacié el cabello, miren. Hola. Muy bonito. No grabamos nada porque estaba en chinga. Y la platica bien buena. Sí, y ya me voy para Fresnillo, estamos esperando el camión. Y pues nada más quería comentarles eso y presentarles a mi amiga y a sus niños. Saluden. Hola. Hola. Diles hola. Ando bien guapa. Se le queda bien. Sí. Ya llegué a mi casita. Ay, me duelen los pies. Los niños me los está cuidando mi mamá. Ay, se me hizo una ampolla de este mal de zapatos. Mañana voy a, digo, ahorita voy a ir a dejar otra cosa de farmacia. Voy a ir a dejar otra cosa allá por el rancho. Ay, pero me quiero quitar el pantalón, me quiero meter a bañar. Ay, es que ando bien acalorada. Entonces, no sé si meterme a bañar ahorita o esperar al gordo. Bueno, entonces mejor espero al gordo para bañarme con él. Y ahorita mejor me quito el pantalón para ir a entregar esas cosas. Y me llegó un paquete y me lo aventaron porque pues no estaba. Compré unos guantes porque no tengo guantes, uso de los guantes quirúrgicos. Y miren cómo me deja las manos con el polvillo. Pedí unos guantes y un delantal y una de esta bata para el sábado. Me falta comprar un bledo y un atomizador para la clase del sábado. Todavía no sé si me van a cuidar a los niños, pero yo ya hice mis planes. Y mañana también tengo trabajo de alaseado. Mañana tengo dos o tres. Están por confirmarme uno. Guantes. Y las batas. Y este también me lo pidieron. Y esta nada más. Que no me acordaba que yo ahí tengo una y esta no la voy a ocupar. No me acordaba. Y pedí una mano de práctica para empezar a practicar uñas. Porque esto de uñas sí no me atrevo como a ofrecerlo así. Casi nada más les cobro lo del material. Muy poquito porque no tengo mucha práctica. Pedí esta mano de práctica. Y no, pues dejen ya. Busco mis cosas que voy a entregar ahorita a mi amiga para ir por los niños. Bailen. Para grabar las que bailan. Ya se acabó las canciones. Otra vez. Eh, 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 eh. Las dos juntas. Espera, espera, espera. Espera, deja, ponga la casa rápido. Que nada más. Voy a enseñarles esta. Bailale, gordo. Eh, 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 eh. Bailale. Oye, si cambia la mano. Ya se te, ya se te. Bravo, bravo. Les quería enseñar esta Miren que bonita Parece de De plástico Miren que bonita Y ahí está una cuna de Moisés Mira ya tienen tapadera Tapadera Uy miren muchacho Se murieron dos Pues sí pues le echa basura No pero antes de que le echamos Ah este ya se desconectó Pues será porque ocupan oxígeno No si no tiene Uy ¿Qué? Hola buenos días Bienvenidos a otro video Hoy es día viernes Ponte un pantalón mija Y este Ya le hice el almuerzo a las niñas Yo me voy a hacer un huevo Porque va a venir Una persona que le haga un alaciado Y ya más tarde Me voy a ir a hacer otro Con una prima Ojalá ya puede Bueno en otro rancho En el rancho ya donde vive ella Y ahorita pues apenas vamos a almuerzar Música 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 Ahí llegamos a la casa Y el gordo está comiendo taquitos Música Allá con mi tía que me cuidan las niñas Nos dieron reliquia A mi me encanta la reliquia Y eso cenamos Pero el gordo no quería Este No quería comer Y a el como le gusta mucho los taquitos Pues le compré taquitos Música 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 Y a las niñas Este Quisieron un pan Ahí en En la estación Por mi rancho Hay una tienda donde hacen pan Así recién hechecito Y está bien bueno Aparte de que está recién hecho Pues está muy bueno Y pues ellos ya cenaron Este Un molito Y se van a comer su pan No hombre La carnita le encanta Mira Ya va por su Tercer Taquito Mira mi amor Eres igualito a tu padre Míralos Ahí están Igualitos Igualitos De carnívoros Lo queremos Queremos cuatro dedos De separado Entre una capa y otra Queremos tres dedos Entonces siempre Lo vamos a bajar aquí A tres dedos Lo vamos a bajar aquí La medida Ya de ahí Nosotros vamos Hacer nuestro cabello Nuevamente Así Para hacer las Méticas Cuando ya lo desvanecimos Aquí Vamos a tratar De que más o menos Esto nos vaya a quedar Un poquito parejito Para que te note La línea De nuestra Segunda Tapa Como veo caer Mi cabello Que tengo miedo ¿Por qué no te caes? No te caes De la你 ¿Por qué no te caes No te caes En el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También quiero empezar otro, pero ya les comentaré de qué es, porque aún no me decido. Este, pues aún no, no este, no tengo el presupuesto y voy a ver pues cualquiera de los dos. Me encantaría entrar de los dos, pero pues tengo que ver primero. Los cursos son muy buenos porque nos abren pues muchas puertas. No se nos cierra el mundo al tener conocimiento de muchas cosas. Eso sí se invierte en materiales en el curso, pues no creo que tanto, pero pues ya después los materiales, lo que uno va a ocupar para hacer trabajo, pues también es inversión. Y a mí me encanta aprender, me encanta, me gusta esto, lo disfruto mucho y cuando estoy en clases, créanme que uno se relaja, uno se desestresa, convives con más gente. Además de qué aprendes y pues voy a voy a comentarles a qué curso me voy a meter después, aparte de el de pestañas. Y por último le quiero mandar un saludo a la señora Silvia Bautista, que pues siempre nos ve, no se pierde ningún video. Muchas gracias por apoyarnos y por vernos. Un saludo y un beso. Y bueno, yo me despido. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en otro video. Bye.